Lejos estás, cada día más, y no aguanto más sin ti Lejos estás, cada día más, y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor, que me calme este dolor Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad Y hoy de mis ojos, lágrimas caer, porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando Mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando Mi amor Fuimos felices, tú y yo, parecía la eternidad Y hoy de mis ojos, lágrimas caer, porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando Mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando Mi amor, en donde tú estés, tú debes saber, te sigo aquí esperando Mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando Mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando Mi amor, con una ilusión, en el corazón, te sigo aquí esperando Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgón de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgón de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás lo sé muy bien Ginez DJ Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar aquel día tan feliz Que estaba cayendo la tarde del mes de abril Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi Y te acompañé Querendo fue que nacía un romance De pronto te vi Y te acompañé Querendo fue que nací a un romance Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar al parque donde te conocí Para recordar aquel día tan feliz Que estaba cayendo la tarde del mes de abril Y entre los jardines de abril Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi Y te acompañé Querendo fue que nacía un romance De pronto te vi Y te acompañé Querendo fue que nació nuestro amor De pronto te vi De pronto te vi Y te acompañé Querendo fue que nacía un romance De pronto te vi Y te acompañé Querendo fue que nació nuestro amor Música Y otra vez Los chacos Estás frente al altar Y te vas a abrazar Con otro Que no sabe que tú Una vez fuiste mía Un secreto entre tú y yo Para toda la vida Estoy parado Y en el fondo De la iglesia Tu vestida de blanco Y yo Un vestido de tristeza Cuando digas que sí No des vuelta la cara Que me vas a encontrar Y a mí Una pena en el alma Cuando digas que sí Que el cielo te perdone Guardaré mis secretos Palabra de hombre Música Estás Estás frente al altar Y me pongo a rezar Llorando Nadie sabe que yo Llevo a bien Están la herida Que fue llorando de amor Por ti Pero no de alegría Estoy parado En el fondo De la iglesia Tu vestida de blanco Y yo Vestido de tristeza Cuando digas que sí No des vuelta la cara Que me vas a encontrar Y a mí Una pena en el alma Cuando digas que sí Y el cielo te perdone Guardaré mis secretos Palabra de hombre Estoy parado En el fondo De la iglesia Tu vestida de blanco Y yo Vestido de tristeza Cuando digas que sí No des vuelta la cara Que me vas a encontrar Y a mí Una pena en el alma Cuando digas que sí Que el cielo te perdone Guardaré mis secretos Palabra de hombre Cuando digas que sí Cuando digas que sí Sonrió de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca acabé para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mí Que toda la noche Se me la suele pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Hablarme más De este sonrío Porque estás aquí Mira Siento miedo Y de tu cuerpo No tengo nada Mira Y de tus besos Y de tus miradas Tú eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Y otra vez Los chaques Para que sufra corazón Nunca me olvidé De tu amor Tan puro Y tan tierno Es como el instinto Que Dios Nos envió Para ser Un mundo Más bello Yo sé quererte Ante Dios Jamás me arrepiento Mientras ella Luce en el sol Te amaré Este amor Que siento Es eterno No me importa Morir Porque si quede Tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre Te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo En mi corazón Porque te sientes Atrapada Con la ilusión De sentir siempre La ternura Que yo te di Mira Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Tante siento Tus miradas Tú eres Lo más bonito Que haya en mi vida Que haya en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque si quede Tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre Te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar No te vayas No te vayas Y agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti Pero no pensé, me arrepentí, igual ya te comprendí Un amor así, no da bien el poder de reflexionar Hasta el día que te lleve a llorar, que barbaridad Cuando te amé, usted nunca lo sabré Por favor, nunca sientas culpa Mi vida, es la vida, sino la verdad Que no llegue a perder o a ganar El sentir, que lograste mi ser despertar Me enseñó aunque con triste final Amar Por favor, nunca sientas culpa Mi vida, es la vida, sino la verdad Que no llegue a perder o a ganar Era el sentir, que lograste mi ser despertar Me enseñó aunque con triste final Amar 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 Te amo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Amar Y con sentimiento Para decirte que me marcho Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdón 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 Y así te he despertado Como si acaso Como si acaso te interrumpo Acariciarte lo que está a tu lado Perdón Ya lo sé todo Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Por el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso Por eso hoy mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Sabes Me marcho Me llamo Esta será mi despedida Solo quería que supieras Que tú eres parte Que tú eres parte de mi vida Ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Por el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo Por eso hoy mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos 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 Será mejor que te vayas Ya hemos vivido bastante, la noche se ha puesto fría Llegó la melancolía, no me mires tan raro Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro, cuando me hubiera gustado Alargar este momento, para que mi pensamiento no me hubiera fraccionado Pero está inevitable, que vuelvan a mi cabeza Pasaje de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin existir la tristeza Estoy muriéndome en vida, tratando de hacer pedazo, la imagen que traigo adentro Si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento Y no mereces que nadie, te lleve envuelta en sus venas, hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, si ella no sienta lo mismo Me estoy muriendo en vida, tratando de hacer pedazo, la imagen que traigo adentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en sus venas, hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, si ella no sienta lo mismo Si ella no sienta lo mismo Si ella no sienta lo mismo Música He dejado atrás todas las ganas He dejado atrás de un gran amor Y aunque te acababa con mi corazón Tuve que dejarlo en aquel rincón He dejado atrás tantos recuerdos Me hizo creer en el amor Y aunque es imposible de olvidar su amor Y su piel esnuda en mi habitación He dejado atrás toda una vida He dejado atrás lo que más quería Otras caricias Música Música He dejado atrás tantos recuerdos Me hizo creer en el amor Me hizo creer en el amor En el amor Puedes cubrir otras caricias Puedes cubrir otras caricias Vámonos al baile ya Vamos a gozar bonito y suavecito Quiero disfrutar El rico sabor de cumbia Siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto Que pronto, pronto quiero ya llegar ¿Dónde está la chaca y tal sabor? Ay, qué suave, suavecito siento yo Baila jalaíte con calor Suavecito pero con mucho sabor ¿Dónde está la chaca y tal sabor? Ay, qué suave, suavecito siento yo Baila jalaíte con calor Suavecito pero con mucho sabor Vámonos de cumbia nena Vámonos al baile ya Vamos a gozar bonito y suavecito Quiero disfrutar El rico sabor de cumbia Siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto Que pronto, pronto quiero ya llegar ¿Dónde está la chaca y tal sabor? Ay, qué suave, suavecito siento yo Baila jalaíte con calor Suavecito pero con mucho sabor ¿Dónde está la chaca y tal sabor? Ay, qué suave, suavecito siento yo Baila jalaíte con calor Suavecito pero con mucho sabor ¿Dónde está la chaca y tal sabor? Ay, qué suave, suavecito siento yo Ay, qué suave, suavecito siento yo Baila jalaíte con calor Suavecito pero con mucho sabor ¿Dónde está la chaca y tal sabor? Ay, qué suave, suavecito siento yo Baila jalaíte con calor Baila jalaíte con calor Ahora que todo está olvidado Ya te puedo ya contar De aquel amor tan grande que sentí Fue inmenso y nunca me atreví A confesarte nada y tuve que partir Cierto, yo quise retenerte Saber lo que pasaba Pues algo imaginaba de ese amor Te fuiste sin comentarme nada Y en mí solo quedaba la duda y fue mi error Quisiera que entendieras por favor Y nunca quise hacerle daño a nadie Que siempre a quien amas no te ama No debes de quejarte sin razón Tú nunca confesaste ese cariño Yo entiendo que nos faltó el valor Y hablarnos cara a cara y sin mentirnos Después de todo terminó Aquel amor callado que tanto nos dañó Después de todo terminó Aquel amor callado que tanto nos dañó Música 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 Ahora me toca a mí contarte, decirte que sus besos no fueron de verdad como creí Fue falsa y mentirosa nada más, por fin tú la olvidaste, ya puedes ser feliz Quisiera que entendieras por favor, que nunca quise hacerle daño a nadie Lo amaba fue quizás como aprendí, que siempre a quien amas no te ama No debes de quejarte sin razón, tú nunca contestaste ese cariño Yo entiendo que nos faltó valor, de hablarnos cara a cara y sin mentirnos Después de todo terminó, aquel amor callado que tanto nos dañó Después de todo terminó, aquel amor callado que tanto nos dañó Música Yo la soñé y el corazón me habló de amor con emoción Música Si vives en la magia, te harás que hacen bien Música Verás que el futuro, sonríe también Música Creo en mi angelito, que me cuida siempre de caer Creo en mi angelito, que la vida linda me hace ver Música Y llegaré, yo la soñé Música Y llegaré, yo la soñé Música Yo la soñé Música Y el corazón, me habló de amor, con emoción Música Creo en mi angelito, que me cuida siempre de caer Música Creo en mi angelito, que la vida linda me hace ver Música Y llegaré, yo la soñé Música Y llegaré, yo la soñé Música Para dos grandes amigos, para vos Carlitos Díaz y Jorge Paquirí Música Música Guiñes DJ Música 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 Ella me dijo que era a mí, a quien quería Música Y cada vez que me besaba, enloquecía Música Ayer también le dudo yo, y me buscaba, y en sus brazos encontré, tanta ternura Música 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 Para ti, para ti o para mí, de nadie más, a cada cruz querido amigo a decidir Música Música Si fuera mago del tiempo, dame solo un momento para volver a mirar Música 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 De amarnos hasta el fin Tan solo un recuerdo ha quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere El sol a cada atardecer Me muero de ganas de verte Otra vez Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mi Otra vez Lo que vivimos tu y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirás Tan solo un recuerdo ha quedado De todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere El sol a cada atardecer Me muero de ganas de verte Otra vez Otra vez Quiero pedirte mi amor En donde quiera que estés Que no me olvides Si no te vuelvo a ver Cerca de mi Otra vez Lo que vivimos Lo que vivimos tu y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón En mi corazón Vivirás Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de aquí Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón Cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón No con el cristal Supriste consolar a mi corazón Mañana que en la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo, te juro el astillo De cualquier manera que más me da Me llevo tan solo, te juro el astillo De cualquier manera que más me da Muñeca de cartón Cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón No con el cristal Supriste consolar a mi corazón Mañana que en la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión Muñeca de cartón Cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón No con el cristal Supriste consolar a mi corazón Mañana que en la vida te haga llorar No sufres si no llevas una ilusión Amiga mía ¿Por qué me platicas? Que me platicas tus problemas Tus dolores De mal amor que no ha podido comprenderte De mal amor que solo juega con tu suerte Amiga mía Si tú supieras que daría lo que tengo Porque tus ojos se fijaran en los míos Porque me amaras aunque sea un poquitito Porque, 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 porque será El corazón se entrega sin pensar Porque, 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 porque será Si alguien queremos no nos puede amar Porque, 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 porque será El corazón se entrega sin pensar Porque, 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 porque será Amiga mía, si tú supieras que daría lo que tengo Porque tus ojos se fijaran en los míos Porque me amaras aunque sea un poquitito Porque, 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 porque será El corazón se entrega sin pensar Porque, 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 porque será Que alguien queremos no nos puede amar Porque, 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 porque será El corazón se entrega sin pensar Porque, 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 porque será La, la Que buscas aquí, que lo que pretendes viniendo a mi casa y mi puerta a tocar Que no te basto, irme por los suelos rodando a sus pies que no me fueras a dejar Tú, retírate ya, no quiero que salgas sin que relajes, ahora ya tengo en tu lugar Vivía equivocado, creyendo que nunca iba a querer como te quise a ti ¿Para qué negarlo? Es decir que estuve a punto de tirarme al bici nada más por ti Pero todo ha cambiado, pero es que tengo a otra que por coincidencia te parece a ti ¿Y para qué negarlo? Si yo con su ternura ya sé con la espina que te la vas Por ella vivo y muero, que ni ti ni por nada y yo voy a cambiarla Aléjate de mí ¿Y para qué negarlo? Es decir que estuve a punto de tirarme al bici nada más por ti Pero todo ha cambiado, pero es que tengo a otra que por coincidencia te parece a ti ¿Y para qué negarlo? Si yo con su ternura ya sé con la espina que te la vas Por ella vivo y muero, que ni ti ni por nada y yo voy a cambiarla Aléjate de mí Esa muchacha es la mujer más sensual, una decepción no me da ni la mano Y su carita tan suave que ella está en un cuento de amor cada vez más nejano Como ella espera, su príncipe azul le prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y es otro cantar, me juro y me juro que jamás a ser mía Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de un guión Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de por ahí de una canción Esa muchacha es la mujer más sensual, pero decepción no me da ni la mano Y su carita tan suave que ella está en un cuento de amor cada vez más nejano Como ella espera, su príncipe azul le prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y es otro cantar, me juro y me juro que jamás a ser mía Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de un guión Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de por ahí de una canción Como ella espera, su príncipe azul le prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y es otro cantar, me juro y me juro que jamás a ser mía Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de un guión Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de por ahí de una canción Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de un guión Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de por ahí de una canción Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrado Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de por ahí de una canción Y ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de un guión Y ella se siente borrada a mano de otro día en un cuento sacada de un guión Y ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero a volverse de pronto me reconoció Y fue sacándome el lento por entre la gente Y que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije a todos nos pasa Quise explicar lo que modo de aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así como vienes en marcha No hay solución solo quedan recuerdos de alguna canción Porque llorar el amor es así como vienes en marcha Pronto sabrás que lo que te ha pasado sabrás de olvidar Porque llorar el amor es así como vienes en marcha No hay solución solo quedan recuerdos de alguna canción Porque llorar el amor es así como vienes en marcha Pronto sabrás que lo que te ha pasado sabrás de olvidar Música Lástima simplemente al recordarte Parecía tan fácil olvidarte de ti Mentira que no estás, tú te quedaste Aferrada a mi vida, fui adentro de mí Dijo por concluido nuestro amor Cuando dijiste que en ti no estaba yo Y compreñera que fue su decisión Que ya no había cabida para mi en tu corazón ¿Por qué no te llevaste la alma mía? ¿Por qué dejaste adentro tu recuerdo? ¿Por qué no hiciste amor si no sabías? Así se sienta cuanto te querías Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierre mis heridas? No hay nada que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastimas Lástima simplemente al recordarte Parecía tan fácil olvidarte de ti Mentira que no estás, tú te quedaste Aferrada a mi vida, fui adentro de mí Viste por concluido nuestro amor Cuando dijiste que en ti no estaba yo Y compreñera que fue su decisión Que ya no había cabida para mi en tu corazón ¿Por qué no te llevaste la alma mía? ¿Por qué dejaste adentro tu recuerdo? ¿Por qué no hiciste amor si tú sabías? Así se sienta cuanto te quería Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierre mis heridas? Cada que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastimas ¿Por qué no te llevaste la alma mía? ¿Por qué dejaste adentro tu recuerdo? ¿Por qué no hiciste amor si tú sabías? Así se sienta cuanto te quería Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierre mis heridas? Y cada que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastimas Como tan realidad como yo lo entiendo Es que sin ti ya no sería feliz Y ahora es a mi lado no solo un sueño Es el amor que tanto yo esperé Que atrapado estoy entre tus ojos Que me llevan hacia ti Lleno de ese amor Que ya muy pronto Reinará dentro de mí Te amaré querida mía Con todo mi corazón Te amaré querida mía Seré dueño de tu amor Tan atrapado estoy entre tus ojos Y me llevan hacia ti Lleno de ese amor Que ya muy pronto Reinará dentro de mí Y ahora aquí está a mi lado no solo un sueño Es el amor Es el amor que tanto yo esperé Es el amor que tanto yo esperé Tan atrapado estoy entre tus ojos Y me llevan hacia ti Lleno de ese amor Que ya muy pronto Reinará dentro de mí Te amaré querida mía Te amaré querida mía Con todo mi corazón Te amaré querida mía Seré dueño de tu amor Y ahora aquí está a mi amor Música 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 Bien, monolio Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Yo te levanto cada noche Para ti cantar Tú me escuches cada día despertar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Tú te vas Viendo lo bien Viendo lo bien Música Viendo lo bien Ya nada queda entre los dos Música Tú me haces daño Y yo aquí ya no hay amor Yo te levanto cada noche Para ti cantar Tú me destruyes cada día despertar Música Y ya estoy harto de luchar Y ya estoy harto de luchar Por conservar tu amor Si tú me vas Viendo lo bien Viendo lo bien Descansaré Si tú me vas Viendo lo bien Descansaré Música Se fue Se fue mi paloma Cruzando los aires Me dejó La rama vacía Y no supe por qué Se fue Aquella madrugada Te bajó Y se entera mi alma Y hoy Me pregunto Me pregunto en sollozo Si habrás de volver Música Se fue mi amorcito Chiquito Bonito Adorado Yo que jamás Le hiciera daño Aquel nuestro único de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Música Tal vez Buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez El rumbo ha perdido Queriendo volver Música Si acaso Dame lastimada Me ruego Con toda mi alma Le digan Que le llora Que le llora un palomo En el árbol Aquel Se fue mi amorcito Chiquito Bonito Adorado Yo que jamás Me hiciera daño Aquel nuestro único de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Música Se fue mi amorcito Se fue mi amorcito Chiquito Bonito Adorado Yo que jamás Le hiciera daño Al que nuestro nido De amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Música 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 Cuando se quiere Se respeta con el alma Cuando se ama Se entrega todo el corazón Con un suspiro Con un suspiro Pero sin perder la calma Porque no hay alma Que no tenga una ilusión Música Cuanto tiempo tiene que pasar Para que tu Que llegues a brillar En este Un corazón De vida alimentado De esperanza Y de ilusión Aunque tal vez Su oportunidad Sea una de un millón ¿Quién tendrá la dicha De llegar a conquistar? Ese hermoso Tesoro Que a nadie Le has querido dar Eres lo más hermoso Que Dios Me pudo regalar Daría todo Porque fueras Mía nomás Te esperaré Te esperaré Aunque el tiempo Pase infinito Aunque la vida Sea tal vez Yo me resigno Es mi castigo Por haber puesto Mis ojos Yo en ti Por pensar Que algún día Tu llegaras A fijarte en mí Si tu pudieras Por dentro Ver mis sentimientos Entenderías Perfectamente Lo que siento Y a mis palabras Se las ha llevado El viento Pero dentro De mi corazón Te esperaré Así Con sentimientos Los trajes Música Siempre va a la dicha De llegar a conquistar Ese hermoso Tesoro Que a nadie Le has querido dar Eres lo más hermoso Que Dios Me pudo regalar Daría todo Porque fueras Mía nomás Te esperaré Aunque el tiempo Pase Si infinito Aunque la vida Sea tan cruel Yo me resigno Es mi castigo Por haber puesto Mis ojos Yo en ti Por pensar Que algún día Tu llegaras A fijarte en mí Si tu pudieras Por dentro Ver mis sentimientos Entenderías Perfectamente Lo que siento Y a mis palabras Se las ha llevado El viento Pero Dentro de mi corazón Te esperaré 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 Tal vez se extrañen tus manos, tal vez se extrañen tus besos Pero los dos nos amamos Mira hermano, cuando acaricio su cuerpo Puedo sentir que es feliz, es verdad lo que te cuento Pero después triste llora, recordándote presiento Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues su esencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Tanto caminar, tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar, comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Una vecina dijo Una vecina dijo Ya está casada Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Tanto caminar, tanto caminar Llegué a su casa Llegué a su casa Comencé a tocar Comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Una vecina dijo Una vecina dijo Ya está casada Y en Paraguay Nuestros amigos de siempre Los cheques Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como al más inocente Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enferme de amor Y que Llego por ti Pido que no me olvides Música Música Que locura quererte Cómo te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Tú me consumes el aire Me consumes el aire Puede ser peligroso No me importa Que marrenme Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré Me enamoré de ti Y que Yo me enferme de amor Y que Llego por ti Pido que no me olvides Música Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enferme de amor Y que Llego por ti Pido que no me olvides Música 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 La última vez Me invito a bailar De una discusión final Ella me habló y me dijo adiós Lo mejor para los dos Tanto amarla Y ya se marchó Y que jamás la encontraré De recuerdo Me quedó una flor Que se afía de mi corazón Como yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mi corazón Como yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mí Música La última vez Me invito a bailar Sufrí una discusión final Ella me habló Si siempre tú estarás Dentro de mi corazón Como yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mi corazón Música Como yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mi Música 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 Los saques para vos Música 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 Adiós Adiós Que te quieren mucho Que te besen todos Que es ilusión A mí Que me muerda un perro Que me cuerno un toro Que me coma un león Adiós Adiós Que consigas todo Que disfrutes mucho Que te vaya bien Música A mí Que me caiga un rayo Que me salga el diablo Que me lleve el Música No soy un títere de plástico Ni tengo el corazón eléctrico Me afecta todo Sonor romántico Decirte adiós Me causa bendigo No soy un títere de plástico Voy a extrañar tu rostro angélico Adiós Adiós Amor fantástico Vete feliz En voz del éxito Música Mira que me sube el plástico Duele 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 Adiós Adiós Que te quieran mucho Que te besen todos Que es ilusión Música A mí Que me muerdo un perro Que me cuerno todo Que me coma o de oro Música Adiós Que consigas todo Que disfrutes mucho Que te vaya bien Música A mí Que me caiga un rayo Que me salga el diablo Que me lleve el tren Música No soy un títere de plástico Ni tengo el corazón eléctrico Me afecta todo lo romántico Decirte Dios Me causa vértigo No soy un títere de plástico Voy a extrañar tu rostro angélico Adiós Adiós Amor fantástico Vete feliz En voz del éxito No soy un títere de plástico Música Ni tengo el corazón eléctrico Música No soy un títere de plástico Música Me afecta todo lo romántico Música No soy un títere de plástico Música Ni tengo el corazón eléctrico Guiñes DJ Música Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más bello sueño Desde la primera vez Que me vi en tus ojos Yo me enamoré Fuiste mi más grande amor Fuiste la piel de mi vida Amores vienen y van Amores vienen y van Y nunca podrán sacar esa pena Una esperanza, una esperanza tengo De que algún día tú habrás de volver Por eso siempre, como siempre y para siempre Yo te esperaré Te esperaré Y habrás de volver Te esperaré Te esperaré Con los brazos abiertos Te esperaré Aunque sea casi muerto Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Fuiste la piel de mi vida Amores vienen y van Y nunca podrás sacar esa pena Una esperanza, una esperanza tengo De que algún día tú habrás de volver Por eso siempre, como siempre y para siempre Yo te esperaré Y habrás de volver Te esperaré Con los brazos abiertos Te esperaré Aunque sea casi muerto Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Una esperanza, una esperanza